Esta casa quedó desocupada y el padre de Miriam nos habló un día, nos dijo que ya que pensábamos casarnos y bueno la casa estaba a nuestra disposición. Yo pensé también con mucha alegría en comenzar a arreglarla, cambiarle un poquito la cara para, bueno, para fundar allí nuestra familia, ¿no? Desde entonces comencé a condicionarla, a limpiarla un poco, arreglar un poco las paredes, no le faltaba demasiado, pero había cosas por hacer. Lo que sí, la propiedad por supuesto estaba muy sucia y con muchos pastos. Con la ayuda de mi hermano de poquito fue quedando en condiciones hasta que terminé de pintarla y era para nosotros una verdadera alegría. Imagínense, estábamos viviendo un momento muy especial a punto de casarnos y con una casa linda. Desde el día en que nos dieron la casa hasta que nos casamos y fuimos a vivir allí, pasaron exactamente 11 meses. Aquel día en el que nos mudamos, hicimos una reunión con los familiares, con algunos pocos amigos para festejar. Y recuerdo aquel día con mucha felicidad, ¿no? Por haberme casado, por tener este trabajo, por la familia. Mis padres tenían también algunas tierras donde, bueno, cultivaban algunas cosas, tenían animales. Ellos habían vivido siempre de eso, ¿no? Y yo aprendí a trabajar junto a ellos. Todo iba muy bien luego de eso, hasta que un día me levanté a la madrugada, pasada las 3 de la mañana. Recuerdo que algo me había llamado la atención, algún ruido, pero salí a mirar y no encontré a nadie, en realidad, en absoluto. Estaba todo tranquilo, aparentemente, ¿no? Volví a la cama y cerca de las 5 de la mañana, ya me levanté. Y estaba, recuerdo que estaba preparando para tomar unos mates. En un momento, tuve una sensación que me espeluznó el cuerpo. Estaba parado junto a la cocina y tuve la clara sensación de que detrás mío había alguien parado. Me costó hasta darme vuelta, pero cuando lo hice, vi como un humo que estaba a mi altura, unos 2 metros más, unos 2 metros detrás mío, pero como si fuese una figura. Y lo vi elevarse desde el piso hasta desaparecer cuando llegaba al techo. Me quedé mirando y tratando de entender lo que veía, lo que estaba mirando, pero no tenía idea lo que sí. Tenía una sensación extraña. Y sentí un poco de miedo, incluso, porque yo me sentí observado, sentí una presencia. Traté de no llevarle demasiado a la punta y seguí en lo que estaba haciendo. Me senté solo en la mesa, una mesa de madera, por supuesto, y me puse a tomar unos mates. Y de pronto, esa mesa se mueve. Como si alguien la hubiera sacudido, ¿no? Yo de inmediato miré hacia abajo y pensé que sería el perro, tal vez, que se había rascado, había chocado la pata de la mesa, no sé. Me agaché para mirar y no había nadie pensando que se trataba del perro. Me sorprendí de que no estuviera, por supuesto. No había nada. Y no es que me pareció o se movió apenas, se sacudió la mesa. Y aquello me puso más intranquilo. Recuerdo que me levanté, me persiné, me fui a la cama. En aquel momento, otra vez. Y me dormí, me olvidé de aquella situación. Pero pasaron unos días. Y en una oportunidad, cuando vuelvo de trabajar, mi esposa me cuenta que en un momento estaba dándole de comer a algunas gallinas que teníamos en el patio. Y al momento de entrar a la casa, cuando se volvió dentro de la casa, vio la cara de un hombre que cruzó por el pasillo, pero solamente la cara, el rostro. Era como si estuviera, según ella cuenta, envuelto por una sombra. Y aquella visión duró apenas unos segundos, pero fue muy clara. Ella estaba convencida. No le había parecido, la había visto. Me acordé de lo que me había sucedido, pero no quise contárselo para no preocuparla. Pero aquello me puso en alerta a mí. Día después, habíamos ido con Miriam a casa de sus padres a pasar el día. Y nos volvimos como a las 10 de la noche. Cuando entramos en la casa, inmediatamente sentimos un fuerte olor a podrido, muy fuerte. Y yo me preguntábamos qué podía hacer y nos pusimos a buscar de dónde venía. Pero era extraño porque estaba todo en toda la casa buscado y no encontramos absolutamente nada que lo provoque, ¿no? Lo que sí, yo recuerdo que en un momento me senté en la cama mientras Miriam estaba en la cocina para sacarme las zapatillas y sentí como que alguien, apenas me saqué las zapatillas, como si alguien la hubiera arrastrado debajo de la cama. Me quedé helado en ese momento, pero no quise decir nada. Volví a la cocina, nos quedamos por un rato conversando. Habíamos ya abierto alguna ventana, la puerta para ventilar el lugar y el olor de a poco se iba desapareciendo. Un rato después nos acostamos. Creo que habrían pasado aproximadamente unos 40 minutos de estar en la cama y comenzamos a escuchar un ruido. El ruido era en la pieza. Yo me di cuenta que se trataba de mi zapatilla, como si alguien jugara con ella, como si la moviera de un lado al otro. Y entonces me preguntó Miriam, ¿qué es ese ruido? Yo le dije, no, debe ser el perro que está jugando con la zapatilla. Porque nosotros solíamos dejar las puertas abiertas. El perro entraba y salía durante la noche las veces que quería. Y ella no le llevó demasiado de la punte. Pero luego, sentimos otro ruido. Un sonido en realidad. Un suspiro. Y de pronto, la silla que teníamos dentro de la habitación, dentro de la pieza, comenzó a moverse, pero era como si alguien la arrastrara. se movió apenas unos 40 centímetros, tal vez. De cualquier manera, aquello nos asustó mucho. Y luego, sentíamos que alguien, o como si alguien estuviera sentado en esa silla y con los dedos golpeado en el cuero. repito, era como si alguien estuviera sentado allí. Más allá de que no podíamos verlo hasta ese momento. Mi esposa asustada me preguntaba ¿qué es eso? ¿qué es eso? y no quería mirar, se tapaba. Y yo traté de no asustarme, de no llevarle demasiado la punta y me levanté para prender una luz. Y en ese momento, en esos segundos de los 3, 4 pasos que hice desde la cama hasta donde estaba la luz, vi la silueta de una persona que salió como desplazándose de la pieza. Se me heló todo el cuerpo. Sentí una, tuve una sensación de frío profunda. Yo sabía que se trataba de algo malo. Pero no quería asustar a mi esposa, así que no dije nada más allá de que yo estoy seguro de que se me notaba. Dudaba al hablar estaba casi temblando en ese momento. Pero me volví a la cama, dejamos la luz encendida y pudimos dormir. Al día siguiente nos levantamos y recuerdo, tengo esta imagen grabada en mi mente, recuerdo que el piso de la casa, el piso del comedor, lo que sería la cocina en realidad, ahí donde comíamos todos los días, estaba tapado de guano de vaca. Ya de día, por supuesto, cerca de las 8 de la mañana, otra vez la mesa tembló. Fue muy leve esta vez y creo que Miriam pensó que podría haber sido yo, que había pateado la mesa, la moví. la cuestión es que ninguno de los dos dijimos nada. Pero después, unos minutos después, el movimiento fue más brusco y comenzó a temblar. Sin pensarlo, nos levantamos y la mesa tembló por un instante más y luego se quedó quieta. fue realmente increíble porque yo sentí como si alguien hubiera chocado la silla que estaba cerca de la cocina y se movió incluso y los dos la vimos. Ese día ella se puso muy nerviosa, con mucho miedo y yo no sabía de qué manera tranquilizarla. Porque, a decir verdad, a mí también me generaba un poco de miedo esa situación. Recuerdo que decidimos ir a casa de mis padres en ese momento como para pasar el día y distraernos para contarles de paso yo lo que estaba sucediendo y eso de las nueve o diez de la noche ya decidimos volver. Nos acostamos a dormir. Miren con mucho más miedo que yo. Porque yo un poco que por el cansancio que no le había llevado demasiado el apunte a esa situación en ese momento. Creo que me dormí de inmediato y en un momento sentí que mi esposa estaba con pesadilla porque se movía mucho e incluso me golpeaba con el brazo en el estómago y hablaba en dormida casi llorando. Cuando pude despertarme e incorporarme vi que se movía que movía la cabeza para los dos lados que estaba evidentemente como en una pesadilla se movía mucho y hablaba en dormida casi llorando repito pero no podía entender lo que decía con mucho cuidado y asustado también la desperté la desperté y me dijo que alguien la tenía agarrada de los pies y que no podía soltarse y esto me lo decía llorando desesperadamente yo traté de convencerla que había sido una pesadilla y en ese momento siento que la silla se mueve otra vez y otra vez como si alguien golpeara sobre el cuero los dos miramos hacia allí y esta vez vimos la figura de un hombre que estaba sentado en esa silla y luego se desplazó se levantó se desplazó hacia justo debajo del marco de la puerta recuerdo que era una sensación muy fea porque podíamos ver la silueta pero no podíamos ver su rostro definidamente ¿no? pero sí podíamos presentir que era algo malo tanto mi esposa como yo de pronto primero pensé que era solamente una sensación pero no ella también lo sintió la pieza se puso helada muy fría no sé era realmente una situación horrible una situación muy fea Miriam comenzó a persinarse y a repetir el Padre Nuestro hasta que en un momento vimos que esa sombra o esa silueta en realidad desapareció costó mucho pero ella se durmió primero y luego me dormí yo también y al levantarnos a la mañana siguiente recuerdo que mi esposa tenía la cara con rajuños y yo también aunque menos claramente era como si alguien una persona nos hubiera rajuñado nos levantamos como a las siete de la mañana me levanté le dije a ella que se levantara que no se iba a quedar sola me fui al baño y me cuenta que en el momento en el que ella estaba poniendo el agua en la cocina para para tomar unos mates sintió que alguien la tomó de cabello y al darse vuelta vio como rápidamente una silueta se desplazó hasta perderse en una de las dos piezas que teníamos en ese momento nos fuimos otra vez a mi casa y les contamos a mis padres lo que nos lo que nos estaba pasando bueno que algo ya sabían ellos también se preocuparon mucho por nosotros a la tarde cuando volvimos con mi papá para comer allí en la casa de mi padre mire me dijo que con mi mamá habían hablado con una mujer con una señora que iba a ir a la casa al día siguiente una señora una vidente una curandera ese día ese día volvimos temprano a la casa como a las 7 todavía estaba de día cuando llegamos los dos creo que estábamos en la misma situación atentos a todo todos los ruidos nerviosos y nos pusimos a limpiar un poco nos fuimos a acostar llevamos con nosotros un rosario que nos había dado mi mamá mi esposa se puso a rezar y yo la acompañé un poco también pero esa noche la pasamos bastante mal escuchamos todo tipo de ruido y en toda la casa un sonido que se repetía mucho era como si rozaran algo contra la mesa escuchábamos a alguien que caminaba por la casa y yo que me dormí por supuesto después de mi esposa me parecía ver en la oscuridad del pasillo y de la cocina de donde teníamos nosotros bueno no había puerta que dividiera nuestra habitación de la cocina la pieza nuestra la luz estaba encendida pero la cocina no y yo podía ver como sombras lo peor creo que fue cuando en un momento me dormí ya mi esposa estaba dormida y sentí un movimiento brusco y al darme vuelta escucho a mi mujer gritando y la veo en el suelo me levanté y fui a ayudarla para bueno para que se parase y era como si alguien la estuviera sosteniendo ella se puso como muy pesada y ella gritaba que la suelten que la suelten de inmediato de inmediato tomé el rosario que estaba sobre la cama y se lo tiré encima asustado sin saber qué hacer fue increíble pero en ese momento inmediatamente pudo levantarse nunca había deseado tanto que llegara el día como esa oportunidad cuando amaneció se calmó un poco pero nosotros no y mucho menos mi esposa que estaba con con mucho miedo y me dijo que que ella veía una persona la silueta de una persona como una sombra salvo por su rostro que lo veía blanco demacrado y demoníaco que la sostenía en el piso y que intentaba arrastrarla para afuera al amanecer a media mañana llegó esta señora a la casa apenas entró apenas entró a la casa dijo protégeme señor y tiró agua bendita y un momento en el que tiró el agua bendita se escuchó un grito que me estremeció como si alguien hubiera estado en la pieza no en la nuestra sino en la otra que estaba desocupada escuchamos un grito estremecedor esta señora se sentó le contamos todo lo que había sucedido lo que nos había pasado esa noche y anteriormente y ella sin miedo comenzó a caminar por toda la casa bendiciéndola con agua bendita por supuesto haciendo oraciones y expulsando a los espíritus que estaban en la casa según ella porque ella repetía algo así como te expulso de esta casa y era como si charlaran por momentos con ellos ¿no? yo me acuerdo que sentía un poco de curiosidad pero tenía mucho miedo por lo que veía era como si intentaran hacerle algo por momentos por momentos ella decía que se sentía muy pesada como si se le colgaran de las piernas y ella se echaba agua bendita y tiraba agua bendita para atrás y por momentos caminaba como arrastrando las piernas como si tuviera un gran peso ¿no? cuando terminó de recorrer la casa estaba muy cansada se sentó tomó agua estando en la cocina y recuerdo que bueno ella nos había hecho prender un par de brasas y la pusimos en un plato de chapa que teníamos sobre sobre la mesa una brasa chiquita donde ella quemó algunos yuyos algunas cosas y la mesa toda comenzó a ponerse muy caliente la mesa era de madera ella misma sacó un mantel de plástico que la tapaba y en el centro de la mesa estaba marcado como si hubieran raspado con algo una cruz de cinco puntas rodeadas por un círculo esta mujer nos dijo que era algo muy malo que se trataba realmente de algo muy malo y sin darnos muchas explicaciones nos dijo que hiciéramos fuego y cuando estuvo hecho llevamos la mesa y la pusimos sobre el fuego cuando comenzó a quemarse de solo estar las llamas de pronto se hacían muy altas y luego bajaban fue realmente algo muy extraño y si bien es cierto que todo después de de todo esto que hizo esta mujer que luego volvió a recorrer la casa bendiciéndola nos hizo lavar toda la casa todo el piso con agua ella tiró azúcar incluso fuera de la casa yo no sé ni siquiera qué significaba todo aquello pero lavamos con vinagre con agua y otra vez bendijo la casa y dijo que ya estaba limpia la cuestión es que todo se calmó por un tiempo porque como al mes volvieron a ocurrir cosas es decir nunca dejaron de suceder cosas extrañas en esa casa y hasta el día de hoy incluso hasta el día de hoy conmigo 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 Gracias.